Este es un vídeo de la serie que desde SEPIMMA ofrecemos sobre la situación generada por el coronavirus. Yo quería compartir algunas reflexiones sobre cómo sobrellevar la experiencia de confinamiento que en estos momentos sabemos que va a seguir siendo prolongada. Durante todo este tiempo hemos recibido numerosos documentos sobre guías y consejos de actuación que son de utilidad y que evidentemente tienen que adaptarse a cada situación concreta, a cada persona, a cada edad y a las condiciones familiares existentes. Como han señalado Fernando González y Alberto Lassa en vídeos anteriores, es importante ver cómo son estas condiciones de vida familiar, de habitaje y si ha habido una afectación directa por la enfermedad, con lo cual hay que tener en cuenta el impacto que puede haber generado a nivel de factores de estrés o de duelo en unas condiciones que sabemos que son muy difíciles para la elaboración de estos procesos. También nos va a preocupar especialmente si hay situaciones de violencia interfamiliar, sean por el motivo que sean, si hay también situaciones de riesgo social o trastornos mentales graves. Ahora bien, también es cierto que a pesar de ser una situación de riesgo para los más vulnerables, también puede ser una oportunidad para que se haya un mayor apego dentro de la familia, una mayor proximidad entre sus miembros en unas situaciones diferentes. Y aquí son los padres y las madres los encargados en primera línea de transmitir el afecto, la estabilidad y la esperanza que son necesarios. Y seguramente los padres y las madres se van a sentir muy exigidos porque a sus propias inquietudes se van a sumar las inquietudes de los hijos. Y como sabemos, en el ámbito infanto-juvenil, muchas veces estas inquietudes se expresan de manera comportamental que es más difícil de tolerar. Entonces, algunas recomendaciones, además de esta necesaria flexibilidad y tolerancia en estos momentos, podrían ser, en primer lugar, el poder dar una explicación clara y sencilla de lo que sucede y de las previsiones con las que se cuentan y permitirles que puedan expresar sus propios razonamientos y sus dudas. En segundo lugar, tener en cuenta los afectos, que puedan expresar sus emociones, que las aceptemos, las entendamos y que podamos estar disponibles para acompañarlos en este proceso. En el caso de los adolescentes, nos encontramos cuando llamamos, que a menudo nos comentan que se van a dormir tarde, que están mucho tiempo conectados con los amigos. Pero también sabemos que en esta edad, el grupo de iguales, el tener espacios fuera de la mirada de los padres, son muy necesarios. Con lo cual, puede estar aquí sucediendo que los adolescentes acentúen lo que ya a menudo es una reclusión voluntaria en sus propias habitaciones y tal vez las familias tendrían que tener algo más de flexibilidad en estos momentos. Y esto enlaza con la tercera recomendación, que es cómo podemos ayudarles a que se conviertan en agentes activos de la situación. Es decir, que puedan mantener sus contactos, sea con amigos, sea con otros familiares, que mantengan las tareas académicas, cierta participación en la vida familiar, algo de ejercicio físico y, como hemos dicho, pudiendo también expresar cuáles son sus dudas, sus planteamientos, sus sentimientos sobre lo que sucede. En caso de necesidad, es importante que sepan que nosotros también estamos disponibles, que puedan contactar con nosotros. Y mi experiencia y la de otros colegas es que tanto las familias como los pacientes agradecen el estar en contacto, aunque sea de esta manera telemática. Por último, creo que puede ser de utilidad, en algunos casos, el hacer un justificante que permita la salida por motivos terapéuticos. Y espero que podamos vernos pronto.